Hola amigos, bienvenidos a este su programa Mi Gente Tampa Bay. Yo soy Aurea Rodríguez, se encuentra con nosotros hoy Guadalupe Flores. Bienvenida Guadalupe, gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por invitarnos. Sí, gracias Guadalupe. Guadalupe, ella y su hijo son voluntarios de una organización que se llama hoy Oasis Opportunities. Háblame un poco de por qué ustedes se envolvieron y hacen trabajo voluntario con esta organización. Porque esta organización trabaja con todas las escuelas públicas del condado de Gisboro, ayudan a las familias de trabajos recursos y tanto estudiantes también. Y también mi niño hace horas voluntarias, por eso también se involucró, pero más que nada para poder, es una alegría poder ayudar a nuestra comunidad y poder aportar de esa manera también. Claro que sí, y también un joven puede hacer sus horas de comunidad, las horas que les requieren. No, es muy importante. Tú y tu hijo, te lo aplaudo porque no todo el mundo saca tiempo, sea una hora o dos horas, hacer trabajo de voluntario, y hay mucho trabajo de voluntario que hacer en la comunidad. Usted escoge el tema, la organización, las horas, el día y va a encontrar organizaciones. Organizaciones de niños, de familia, de personas mayores, de todo tipo, de todo tipo. Hay una negristicidad tan grande, especialmente en estos tiempos que muchos estamos pasando trabajos y necesidades. Así que usted, toda persona que no está viendo, puede sacar una horita, una horita semanal. Y hay muchas organizaciones ahora mismo que usted puede hacer trabajo voluntario desde su misma casa, que vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a hablar, esta organización, Oasis Opportunity, es organización sin fines de lucro, una non-profit. Sí, correcto. Sí, y corre por la mayoría, son voluntarios. Son voluntarios como tú y tu hijo. Vamos a hablar un poco de la historia. Estas unas mamás, unas madres de una escuela en Tampa Palm que la empezaron hace unos años, ¿verdad? Correcto, fueron tres mamás que querían ayudar como ahí el PTA en todas las escuelas y quisieron ayudar más allá del PTA. Y en una de esas maneras fue, se dieron cuenta que había mucha necesidad en las escuelas y esa fue la manera, hicieron el primer clóset en una de las, en la escuela donde existían sus hijos y fue como fue creado esto. Y se les, tenemos tres locaciones y se les dice clóset, así es como los conocen. Y pues ahí hay ropa, uniformes, artículos escolares, muchos productos de… De básicos. Exacto. Básicos. Yo creo que es importante. Esto no es una organización más de las otras que hay. Creo que la necesidad sí es muy importante, la necesidad está y la ayuda es muy importante. ¿Por qué? Porque a los niños, a los niños verse con una camisa, un pantalón, unos zapatos, este bonitos, nuevos, tener su bulto, su backpack, su mochila. Y como a sus demás compañeros. Claro, como su, como su demás compañero, yo creo que hace una diferencia. Hace sentir bien ese estudiante y la estima, la autoestima, yo creo que sube y eso es importante, tan necesario para todo, para todos los estudiantes. No es solo un pantalón, no es solo una camisa, no es solo una blusa, unos sneakers. Es algo que el niño, el joven se va a sentir bien y a lo mejor eso lo va a motivar a ir a la escuela, a estudiar, a hacer su tarea, a portarse bien y hacer otras cosas. Así que por favor, usted busquen ese closet en su casa, los que nos están viendo. Y lo más seguro tienen ropa de niños de más y sneakers, zapatos, este, que ya sus niños ya no están usando, ya no sirven. Y piense la cantidad de niños en este condado que hay que los pueden utilizar. Y también, disculpa que le, si no, dígame. Y también tanto adulto, porque también ayudamos no solamente al niño, sino también a la, a su familia del, del niño. Claro, todo el mundo, todo el mundo se afecta y todo el mundo también se beneficia, porque lo más seguro, si ese niño tiene una necesidad, es porque sus papás también tienen una necesidad. Y a lo mejor, a lo mejor le están usando el dinero para otras cosas, para pagar, para comida, y no hay dinero para, y para la ropa, la ropa. Este, así que no solamente son los niños y los jóvenes, sino es la familia completa y los, y los bebés, y los bebés también. Y entonces, como estas madres vieron, aquí había, no solamente una necesidad en esa área de Tampa Palms, que eso es una área, este, mejor. Imagínense, si se había necesidad en esa área, el salir de ese Tampa Palms al ver el resto del condado, que hay mucha necesidad en muchos lugares. Este, esta organización, es una organización de, sin fines de lucro, es, ellos ayudan, ustedes ayudan con ciertos closets, que tienen en, en varias localidades, con ropa, zapatos, efectos, este, escolares, este, efectos de bebé, este, efectos higiénicos de uso, uso personal, alguna otra cosa. Creo que eso es lo más básico, ¿verdad? Sí, es lo más básico, ayudamos con todo eso, conjunto con las trabajadoras sociales de las escuelas, puede contactar, a veces las escuelas, pues no saben, la única forma es, quizás alguna maestra se dio cuenta, hablan con una trabajadora social, o simplemente, si usted, no necesariamente tiene que decirle a la maestra, si quiere hablar con la trabajadora social, puede llamar a su escuela y pedir hablar con la trabajadora social, y ellos ya los, los contactan a nosotros, y ellas hacen una orden, un pedido, y se les manda las cosas por, con esa trabajadora social. Cualquier persona, cualquier familia, este, que tenga una necesidad, se puede comunicar con la trabajadora social, o la consejera, o, porque no todas las escuelas tienen, o la persona que está encargada de la familia, la parent liaison, como le dicen, este, y entonces pedir que le hagan un referido a esta organización, el website es muy sencillo, y está la forma, con la información básica, y la necesidad que hay, pero tiene que referirlo a alguien, especialmente de una de las, de una de las escuelas, de una de las escuelas, y entonces, las, cualquier escuela, en el condado de Gilboro, puede referir, pero ustedes tienen tres centros, en tres lugares, tres lugares, independientemente, porque en quien va a estos centros, es el trabajador social, o la maestra, quien los refiere, a buscar las cosas, y entonces, esa persona se lo entrega a la familia necesitada, tienen tres, tres centros, uno en Brandon, uno en Lockhart, y Tampa Pumps, y Tampa, y Tampa Pumps, y entonces, estos son en escuelas, o son lugares, eh, son, son escuelas, también, en esas escuelas, pueden donar, las cosas, obviamente va a ser en el horario escolar, también, si su escuela, donde asiste su niño, en, de parte del PTA, hacen esos, reclutan ropa, zapatos, o artículos, eh, personales, obviamente, que siempre esté en buenas condiciones, nuevo, o semi nuevo, tengan en mente, que esto es para ayudar más, a otras familias, y, pues... Sí, que estén buenas, que estén buenas, que estén buenas condiciones, buenas condiciones, y, entonces, este, ustedes trabajan en colaboración con el sistema de escuelas, Correcto. Eh, con iglesias, con organiza, con otras organizaciones, y hacen ustedes eventos con otras, en conjunto con otras organizaciones, pero especialmente las, las escuelas. Correcto. ¿Cómo, cómo, 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 cómo es esto de referido? Esto es, un padre los puede llamar ustedes, y ustedes los refieren en la escuela, no, o el padre habla con alguien en la escuela, tiene que ser a través de la escuela, ¿verdad? Tiene que ser a través de la escuela, el padre, o el encargado del niño, puede hablar con la trabajadora social, puede ir directamente, o hablar con la trabajadora social, ya la trabajadora social, ya se contacta con OASIS, y hace un, un pedido de lo que necesite la familia. Cualquier, cualquier, este, familia puede pedir ayuda, este, pero por lo general ustedes trabajan más con las escuelas de título, de título, de título uno, así que, así que, pero cualquier persona, este, puede pedir este servicio. Son, como mencionamos, son tres clóset, o tres clóset, o tres clóset, este, sites, ustedes también pueden, eh, la maestra, o el trabajo de la SOR puede, este, llenar una forma, y puede hacer una orden por, por la internet, ¿verdad? Online, online, online. La trabajadora social. La trabajadora social. Es la que hace el pedido. El pedido. Y los, ni, las familias de los niños no hacen, no se contactan directamente con nosotros, sino la trabajadora social. Hace el, hace, llena la forma, hace el pedido, y entonces, ella lo va y lo busca, o ustedes se lo, se lo entregan. Hay, hay trabajadoras sociales que van directamente a esos sitios y reciben. Y buscan las cosas, los artículos. Ajá, ajá, buscan las cosas, o ya tiene su orden lista, nomás va y recoge, o a veces ellas mandan un correo electrónico, miren, tenemos tantos casos, y pasan casos individuales, y ahí dice el nombre del niño, y qué son las cosas que necesitan, y ya se les hace su, su cajita. Importante, muy importante eso. Entonces, también hay un programa que se llama Back to Basics School Uniform, así que me supongo que ayudan con los uniformes de las escuelas. Ajá. Sí, sí, solo les proveemos uniforme, ropa, calzado, ah, ropa interior. Ropa interior, interior. Medias, socks, ajá. Sí, los calcetines, todo lo que necesiten los niños para ese primer día de escuela, o para seguir yendo a la escuela. Sí, claro. No, hay, a veces que hay escuelas, y aunque no necesiten uniforme, porque hay escuelas que no requieren uniforme, requieren ropa nada más, también se les ayuda con eso. También, sí, pero hay muchas escuelas, más y más escuelas están requiriendo uniforme, y no es solamente que hay familias que no pueden, ¿verdad? Sí. No pueden económicamente comprar los uniformes, pero es que también que hay veces que no se consiguen. Sí. No se consiguen, se acaban tan rápido en las tiendas, y en las tiendas de segunda mano también, que no es fácil conseguir los uniformes. Pero yo encuentro que es importante y que es muy bueno este sistema de uniformes, yo creo que las familias no tienen que preocuparse, el mismo pantalón, la misma camisa o blusa, toda la semana, no hay que preocuparse de poner mishmash y toda esta cosa. Así que, este, vayan pensando, todos esos uniformes, este, casi nuevos que sus niños se quedan sin usar, por favor, esta es una organización como otra que usted puede, que usted puede donarlo. Entonces, tienen un programa también, el Summer Hygiene Bag Program. Ese viene siendo que hacen, reclutan cosas como jabón, shampoo, crema, desodorantes, para darlo durante el verano, o durante todo el año. No solamente durante el verano, pero si les gusta dar también antes del verano, y si en algunas ocasiones también durante el verano, es una ayuda continua. 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 No, y que, y que estas ayudas, muchas de estas ayudas que hay localmente son a través de la escuela en el año escolar. Exacto. Pero cuando se acaba la escuela, se termina la escuela, este final de mayo, junio, julio, dos meses, dos meses y medio, muchos de estos programas no están, no están corriendo. Y así que el desayuno, el almuerzo, los snacks, todo, todo, como este, como ustedes con la ayuda de esta, de este cartuchito, de esta bolsita bag, este, no la, muchos no la tienen en el verano. Así que es importante, es muy importante esto porque aquí es muy caliente y hace falta sus productos de uso personal. Sí. Aquí sudamos y nos mojamos, este, ahora en, en, en verano. Este, hay unos números, quiero que mencionar los números, las estadísticas, este, de las, de los estudiantes que ustedes han, este, ayudado en este último año. Este, vamos a ver, no sabemos los números, creo que son como trece mil estudiantes y cinco mil, como cinco mil setecientos solamente en verano que han podido, podido ayudar con este Summer Hygiene Bag. Y como mencionamos, estos programas no solamente son para los niños y para los jóvenes, es para los, para los, para los adultos, para los adultos, para los adultos también. Y entonces, que eso ya lo mencionamos, quien cualifica y cómo registrarse, cualquier persona, este, cualquier familia puede, este, pedir ayuda y, y pedir, ir a hablar con el, con el consejero, el trabajador social. Es un programa completamente gratis, ¿verdad? Correctamente. No le cobran por nada. Correctamente. Y, y, y corre casi todo con voluntarios, como tú y tú, y tú y yo, jo, jo, joven. Y casi siempre trabajan más directos con las escuelas de, de Title I, pero cualquier familia, en cualquier escuela que esté necesitada, especialmente en estos tiempos, de que hay muchas familias que nunca pensaban. Que, 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 que iban a llegar a la, a, a este momento de pedir ayuda y pasar una necesidad. Y entonces, eh, han tenido, han tenido, así que, este, bueno saber que está esta organización, este, este como otras que hay en la, en la comunidad. Ok, y entonces, vamos a ver, ¿cómo, cómo podemos ayudarlos ustedes, los que nos están viendo? ¿Cómo yo puedo ayudar? Este, ustedes necesitan donaciones, necesitan voluntarios. Vamos a empezar a hablar con las donaciones. ¿Qué tipo de donaciones y cómo podemos llegar a ustedes? Las donaciones son bien vendidas siempre, ah, ropa, ah, ropa, zapatos, artículos de uso personal, cualquier tipo, crema, shampoo, desodorante, pasta de dientes, ah, no tienen... Papel inodoro, papel toalla, tissue paper. Todo ese, ese tipo de cosas. Ajá, body wash, ajá. Artículos de la escuela, prácticamente esas cosas. Y, también, ser voluntario, más que nada, necesitamos esa, esa ayuda, que los ayuden a organizar, los ayuden a hacer esas órdenes para poder ayudar y a... A otro. Pero antes que continuemos con los voluntarios, una persona que quiera donar, que tenga una ropa que donar, ¿a dónde la lleva o la vienen a buscar? ¿Cómo eso funciona? So, cuando todos tenemos nuestro closet, podemos buscar, hay que sacar todo y a ver que los, que ya no los queda, que ya no los vamos a poner y metelo en una bolsa grande. Si pueden preguntar directamente a su escuela, mira, tengo esto para donar, ¿cómo puedo hacer? O, ustedes le pueden hacer llegar esto al programa Oasis o contactarnos directamente en nuestra página web, oasisopportunities.org. Y llamar a ese número de teléfono que aparece ahí y la señorita Mary es la que normalmente sería la que recogiera las cosas. ¿Tienen alguien que puede ir a buscar? Ustedes la pueden llevar a una de estas localidades que la vamos a mencionar, uno de esos, uno de esos closets. Así que, vayan mirando en su closet todo lo que no estén usando, este, por favor, piensen en esta organización y todos esos niños y todas esas familias que pueden estarle ayudando. Y entonces, ok, estas son las donaciones. Y antes, que sea ropa en buenas condiciones. Si usted no lo va a usar, no lo done. Si está manchado, si está roto, si está desgastado. Por favor, no lo doy. Usted votelo. Y yo sé, porque yo por años hago más o menos este mismo trabajo. Y semana tras semana, las montonales de cosas que yo tengo que votar, porque la gente las dona. Estas organizaciones no es el vertedero, no es el basurero. Estas organizaciones necesitan cosas en buenas condiciones, que no estén rotas, manchadas, sucias. Por favor, dóblela o lávela. Así que, por favor. Hace un poquito más fácil el trabajo para organizar y poder sacar eso a las familias. A las familias. Ajá. Por favor, por favor. Si usted no lo va a usar por alguna razón, cualquier otra persona no lo va a usar de esa manera. Exacto. Si yo no lo uso, si yo lo puedo usar, entonces, entonces sí. Ok, estas son las donaciones. Voluntario. Voluntario. ¿Qué tipo de voluntarios necesita? ¿En las escuelas? ¿En los clósetes? ¿Cómo? Necesitamos, cualquiera puede ser voluntario. Niños de middle school, niños de high school, adultos también, no importa la edad que tengan, se les encuentra algo que hacer, aunque sea meter las cositas en bolsita, pero hay algo, siempre algo para un voluntario. Estamos hablando de los voluntarios, de los voluntarios. ¿Cómo? ¿Qué necesidad tienen de voluntarios? ¿Muchas? Necesitamos. Necesitamos muchos voluntarios, muchas manos para poder ayudar a las familias y a los trabajadores sociales. Ok, pero este trabajo, ¿dónde? ¿En estos clósetes? Sí, en los clósetes. O en estos tres clósetes. En estos clósetes. ¿Y qué tipo de trabajo es? Me supongo que es sacando la ropa de las cajas, de las bolsas, clasificando, las cosas así. Correcto. Sí, hay ropa de todos modos que traen y no la pudieron lavar. Hay otros estudiantes o gente que viene, ¿sabes qué? Yo quiero ser voluntario, pero no me quiero quedar. Ok, aquí está esta ropa. Si gusta, se puede llevar una bolsita o una caja. La puede lavar. Cuando termine de lavarla, por favor, regrésela. Y ya la otra gente que venga de voluntario la puede sacar e ir organizando donde va. Y la otra gente también irá haciendo esas órdenes para las trabajadoras sociales. Claro. Así que usted puede hacer trabajo voluntario de su casa. Ir a buscar una bolsita o dos de ropa, lavarla y traerla dobladita y sorteada. Y yo sé que, sé por experiencia, la gente dona, llena unas bolsas cartuchos de ropa así de grandes que ya se están rompiendo. Mezclada. Saca el tiempo y divídala. Sí. Haga unas bolsitas más pequeñas y póngale niño, niña afuera. Y el tamaño. Exacto. Eso le va a hacer la vida mucho más fácil y que esas donaciones lleguen más rápido a las personas que las necesitan. Porque el clasificar y el dividir una bolsa así de un cartucho toma tiempo. Toma tiempo. Toma tiempo. Así que usted puede ayudar en eso, en clasificar, doblar, enganchar, en lavar las ropas desde su casa. Así que, este, y pueden ser jóvenes de escuela intermedia, superior y adulto. Ok. Y entonces hablamos de las donaciones, que se pueden lavar ropa, este. Hay un nuevo programa que. Sí, dígame, mencione. Hay un nuevo programa que están muy contentos que se va a estrenar a finales de septiembre, que es un pop-up, pop-up shop, perdón. Y eso consiste de una ven que va a consistir de, como un clóset. Va a imitar un clóset, todo lo que tiene un clóset esencial. Y va a ir a las secundarias para poder ayudar a las trabajadoras sociales para que así no tengan que salir de las escuelas y ir a buscar eso. O esperar por el correo de la escuela que les llegue esas cosas para distribuirlas a las familias. Van a tener dos a tres horas para ellas mismas sacar lo que necesitan para cada estudiante. Qué bien, muy bien, muy bien. Es muy cierto, muy cierto. Los trabajadores sociales, los consejeros, los maestros tienen muchísimo trabajo en las escuelas. Y se les agradece el trabajo que hacen porque estos realmente ellos no lo tienen que hacer, pero ellos tienen otras cosas que tienen que hacer para su mismo estudiante y su salón de clase. También necesitan conductores, ¿verdad? Para que busquen y lleven las cosas. Que les toca a Miss Mary la buscar si no tienen a más nadie, ¿verdad? Sí, eso es otra manera de ser voluntario. Hay muchas maneras de poder ser voluntario sin, como repito, sin que no puede estar parado mucho tiempo. Ok, se le pone una mesita, una silla y aunque se echan las cosas, miren, aquí vamos a echar nada más lo que es esencial, pasta de dientes, cepillo y un jabón. ¿Usted puede ayudar? Aunque sea una hora, media hora, hace una diferencia. Por eso hace una diferencia. Claro que sí. Conductores, donaciones en los clóset, en la oficina, haciendo llamadas, organizando eventos. Sí, también. Háblame que una vez al año, en octubre, usted tiene un evento, el Soctober, el Soctober, ¿verdad? Exacto. El Soctober, el Soctober 20, ¿cómo se llama? El Soctober en octubre, es un evento que hacen todos los años, este, que recogen medias, medias, medias y este, ¿cómo se llama? Underwear, este, ropa interior. Y ropa interior y eso lo hacen por el mes de octubre y entonces usted puede notar, usted puede donar, este, en los centros o también pone, hay ciertas organizaciones que usted puede llevar las donaciones. Así que tienen que ir a la página electrónica a ver qué otros lugares usted puede donar la ropa interior y las medias. Es muy importante y esencial porque los niños gastan y dañan las medias y la ropa interior tan rápido. Y la ropa también, ropa también especialmente que viene en los meses más frío, más fresco aquí. Así que cuando vayan a la tienda, recuérdense del Soctober, ahora en octubre y para mi información, ustedes pueden ir al website, al oasisopportunity.org. Así que tengan, tenganlos en, tenganlos en mente. ¿Algún otro evento que hacen? ¿O este es el evento más grande que hacen? Es el evento más grande. Gracias que hacen durante el, el año. Claro, pero ustedes participan con los eventos que hacen las escuelas y con otras iglesias y organizaciones. Este también donan efectos escolares, también en Navidad trabajan con otras organizaciones para el tiempo de Navidad, con juguetes y blankets y todas esas, todas esas cosas. Sí, todo el año. Sí, claro. La necesidad es todo el año. La necesidad no es solamente en el mes de diciembre, como muchos piensan. Sí. La necesidad es todo el año. Lo sé porque yo hago trabajo voluntario y nosotros vamos una vez por semana, toda la semana, todo el año. Pero cuando aparece más gente es el mes de diciembre y las donaciones en el mes de diciembre están bienvenidas. Pero ¿qué pasa con los otros 11 meses? Con los otros 11 meses. Así que vamos a dar los teléfonos y la dirección. La dirección es 160 57. Es en Tampa Pound. Eso es Tampa 33647. Y entonces el website. Oasisopportunities.org. Oasisopportunities.org. Y entonces el teléfono, 813-699-9131, 813-699-9131. Y de nuevo, oasisopportunities.org. Y el 160 57. Es en Tampa Pound. Pero lo más importante es que sepan el teléfono y la página electrónica, el website, por si quieren pedir alguna información. Pero siempre es que, bueno, que vayan no solamente al website, pero vayan a hablar con alguien en las escuelas porque ellas son las que tienen que, alguien en la escuela es la que tiene que llenar y hacer este referido. Así que, de nuevo, estos oasisopportunities los ayudan con ropa, efectos escolares. Es lo más esencial para que todos esos estudiantes hagan bien en la escuela. Así que, bueno, pues gracias, este, gracias Guadalupe por estar con nosotros hoy. Se te agradece este tiempo. Y se te agradece que tú y tu hijo hacen este trabajo voluntario con esta organización. Gracias a este por estar con nosotros hoy, este Guadalupe. Ok, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, gracias a ti. Y como ven, otra organización que está haciendo trabajo para nuestra comunidad. Así que, si usted quiere donar, hacer el trabajo voluntario, comuníquese con Asis Opportunity. Gracias, amigos. Este es su programa, mi gente, Tampa Bay. Y como siempre, yo soy Abia Rodríguez. Gracias, amigos. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Guadalupe. Gracias, Guadalupe.